El cariño que hoy te quiere mañana te va a olvidar Qué tristeza pensar Que no existe amor sincero si hoy te dicen yo te quiero Mañana te van a odiar, qué tristeza pensar Que en amores y en el juego no existe legalidad Qué tristeza pensar Que es la vida una mentira y el amor es falsedad Ya tú ves qué pasó Con aquellos juramentos que nos hicimos los dos Se quedaron con Dios Solo él sabe tu falsía y que si tú fuiste mía Fue de amor no compasión pobre del corazón Que se entrega todo entero sin pensar en la traición No me digas adiós Es mejor que yo te olvide y que el tiempo te castigue O que te perdone Dios O que te perdone Dios No me digas adiós No me digas adiós Es mejor que yo te olvide y que el tiempo te castigue O que te perdone Dios No me digas adiós 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 No me digas adiós